bienvenidos amigos a un nuevo episodio de el salvador fan club soy carlos vives no se les olvide suscribirse al canal activen la campanita para que el sistema les avise cuando subamos nuevo contenido bueno en este vídeo vamos a repasar la reacción que ha tenido en redes sociales tanto jugadores de la selección de eeuu como la cuenta oficial de la us soccer del equipo mayor de las barras y las estrellas porque lo describieron como wet and wild night at concacaf o sea una húmeda y salvaje noche en concacaf y ahí pusieron diversas imágenes que vimos como resultado de la copiosa lluvia que cayó en ese partido en esa noche sobre el estadio cuscatlán y que evidentemente el sistema de filtrado del coloso de monserrat no fue suficiente como para evitar que se armaran varios charcos y sobre todo que se levantara la grama en varios tramos del terreno de juego y bueno ahí pudimos ver como un jugador como christian pulisic campeón de europa hace dos temporadas con el chelsea acostumbrado sin duda a otro tipo de campos de juego pues ahí estaban además jugó de blanco eeuu así que evidentemente el tema del lodo se volvió todavía más evidente por ahí está la foto de la acción sobre Jonas Musa de Ronald Rodríguez que termina en la expulsión del defensa salvadoreño y donde Musa se queda un rato sentado ahí en el piso al parecer masticando lodo no que fue lo que pasó en esa acción y diversas fotos más que compartimos en este vídeo véanlas acá de alguna forma podemos interpretar que es un es un reclamo por parte de eeuu el colocar estas imágenes o como lo toman ustedes bueno este ha sido el repaso gráfico de acuerdo a las imágenes que tomó el equipo de comunicaciones de la selección de eeuu de fútbol que les parece que opinan de la imagen que dejó el estadio Cuscatlán en este partido de liga de naciones de concacaf y qué acciones piensan que debería tomarse con este estadio no que además de evidentemente trabajar en el tema de de la mejora del campo de juego del filtrado esto no es nuevo ya lo hemos visto incluso en partidos de la primera división así que esperamos que Edeza tome cartas en el asunto gracias por acompañarnos en un nuevo vídeo en nuestro canal esperamos que se suscriban que siga creciendo en nuestra comunidad deportiva digital soy Carlos Vides y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo y